Hoy estamos en el sur de Bogotá, en la localidad de Puente Ará, donde el folclore colombiano está muy arraigado en niños, jóvenes y por supuesto en los adultos mayores. Con la buena música de Macondo Estéreo vamos a cantar y vamos a bailar. Los del barrio les decimos bienvenidos a Los Ángeles. Los del barrio. En la localidad de Puente Ará, hay un barrio en el que dicen que solo viven ángeles. No sé si esa belleza es cierta, Antonio, ¿por qué se llama en Los Ángeles este barrio? Porque estamos nosotros acá, estamos en Los Ángeles. Es que empezaron a subir al cielo todos, no, no, pónganse en serio. Llegamos al cielo. ¿Por qué se llama así? Pues porque las escrituras rezan, es al barrio Los Ángeles. Así de sencillo porque lo dice el distrito y para de contar, puta. Este barrio se fundó en el 63, son casas de vivienda militar, 100% pues de militares. Y yo llevo aquí 55 años viviendo en mi barrio. O sea que casi toda su vida la ha pasado acá. Sí, claro, con mis vecinos. Don Santiago, ¿usted a qué edad llegó a este barrio? Yo llegué en el 75 aquí. Ajá. Yo no fui a un adjudicatario. Le compré a un adjudicatario que tenía como cinco casas. ¿Puedo preguntar cuánto pagó por su casa? 420 mil pesos. ¿Eso era un dineral? Vaya, levántelos en aquella época. Como a los seis meses, una dama que tiene un colegio aquí detrás, aquí detrás, me ofreció 50 millones. Yo era así hogaroso, le había vendido. ¿Y a dónde viviría? Yo vivo en aquella casita de pobre allá. ¿En Los Ángeles? Pero vivo sabroso. En Los Ángeles. En esa casita de cinco pisos. En la casa de Los Ángeles. Ah, en la de al lado. En la silla allí, esa pequeñita, por eso le digo casita de pobre, como yo. Pero vivo sabroso en Los Ángeles de Charles. ¿Esto es Los Ángeles de Charles? Esto es Los Ángeles de Charles. ¿Quién va a saber algo más de este barrio? ¿Usted qué sabe en este barrio? Bueno, lo cierto fue que yo llegué en el 71 y ya eran muy pocos los lotes que quedaban. Yo compré un lote en 24 mil pesos y es donde tengo la casa ahora, donde vivo. ¿La otra casita de seis pisos? Esa sí es de serie, es así grande. Es la urbanización, la urbanización ya le tenía el nombre, Barrio Los Ángeles, anexo al Tejado. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Qué les parece si nos vamos a las calles del Barrio Los Ángeles y le preguntamos a la gente, lo sabe o no lo sabe, aquí en la localidad de Puente Aranda? Doros, pero ¿cómo le ha ido? Sé cómo creció, mijito, era un niño chiquitico, ¿no? Sí, pues me quedé pequeñito, pero ya con más años. Oígame, sí, usted estuvo trabajando por allá en las ferias conmigo y ahora, ¿por qué está por acá? ¿Está perdidito o qué? No, don Próspero, es que yo monté mi negocio acá, en esta esquina y pues acá estamos ubicados. ¿Este negocio es suyo? Sí, señor. ¿De panadería? De panadería. Oígame, increíble. Nos distinguimos allá en las ferias que yo le ayudaba a mi cuñado. Sí. Entonces, ahorita, ¿cómo te llamaba? Wilson. Wilson. ¿De blacuchento? Sí, sí, es. Buena persona es. ¿Y qué es lo rico de acá? Acá todos los buñuelos, las empanadas, las cortas, todo. Oígame, 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 oígame. Ay, hijo, increíble, Sumerse, cómo ha progresado, oígame. Gracias a Dios, sí, un proceso. Pero, ¿por qué escogieron este sitio? ¿Cuál fue el proceso, Sumerse? Porque, pues, me parece una esquina muy buena. Hay muchas empresas por acá, la gente muy buena gente. ¿Y usted llegó hace 10 años? Sí, señor. ¿Y sabía de panadería? Pues, cuando llegué acá al Huila, no. Pero mi cuñado que me enseñó y cuando llegué acá al barrio, sí, ya. Oye, pero, Sumerse, ¿ustedes son huileses? De Pitalito, Huila, somos hartos. Son hartos, sí. Oye, primero panadero que es del Huila, todos son de Boyacá. Entonces, el barrio clave en su vida. Una belleza. ¿Y cómo es el cuatico, el buñuelo? El buñuelo, le voy a decir, Don Próspero, la receta, le voy a enseñar a hacer porque lo estimo mucho, le tengo mucho precio, entonces, vamos. Yo también era, mijo, yo me acuerdo de chiquito, tan travieso que era. Ya volvió ese. Listo, Don Próspero, entonces, ahí ya está la masa lista para los buñuelos. ¿Y la receta de quién es? La receta es de nosotros, la trajimos desde el Huila con mi esposa. ¿Ah, usted se casó? Me casé. Sumerse, este caso, pero me casó de 10 años. ¿Usted qué edad tiene luego? 26. Ah, bueno. ¿Y quién dijo ya? Una niña. ¿Cómo se llama la esposa? María. María. ¿Y lo quiere mucho? ¿Está el bucioso? Oh, mi, el más juicioso de todos. Bueno, a ver, la receta del puñuelo. Esa sí no se la puede decir. Bueno, usted, fíjame cómo se hace. Los puñuelos es lo más fácil que hacer porque ellos se voltean solos. Se voltean solos, ¿no? Hágalo. Vea, pues. Oiga, su merced, ¿para usted qué es este barrio? Este barrio es la oportunidad. Este que es como chiquito. ¿La oportunidad de qué? La oportunidad de salir adelante, el propio negocio. Propio de su negocio. Sí, señor. Oiga, Diego, lo felicito. Diego Bausi. Era un niño cuando lo conocí. Y allá con su propio sitio, su propio local. Felicitas a Dios. Gracias a Dios. Te amaría que lo quiere este y se lo aguanta. ¡Gracias! 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 Entonces, vamos a empezar a lavar nuestro vehículo. El primer paso es enjabonarlo. Ok. ¿Con esto? Te entrego la manguera. ¿Algún consejo para tener en cuenta? No, no. Esparcelo común y corriente que el carro quede blanquito para que nos quede limpio. Vas abriendo la llave. Eso. Ajá. Bueno, Gaby. Entonces, ahora el siguiente paso es destregar todo el vehículo para remover la suciedad y que quede limpio. Me dieron que aquí les lavamos el carro para salir en televisión. Sexy. Bueno, Gaby. Entonces, ahora vamos a retirar el jabón del vehículo con la máquina hidrolavadora. Es muy importante porque todo esto es en aguas lluvias, ¿no? No se desperdicia tanto, que uno reclusa mucha agua, pero en realidad la están reciclando. Correcto. Y aparte de esto, pues, son los lavadores que trabajan esa presión. Es muy poca el agua que se gasta. Va muy bien. Como para contratarme así. Nos falta el pedacito de allá, quitar el jabón de ahí. Vamos con uno de los últimos pasos de lavar esta camioneta por aquí. Pues, Freddy me está diciendo que lo hago bien, que estoy aprendiendo rápido. Y, pues, obviamente toca secar la camioneta. Entonces, manos a la obra. Freddy, ¿y a usted cómo le ha ido todos estos años aquí en el barrio? Bueno, Gaby, la verdad, me ha ido bien, pues, el fruto de un trabajo constante. Todos los muchachos, pues, han colaborado. Gente que lleva años con nosotros acá colaborándonos. Freddy, pero usted no le ha dado el carro, ayúdeme. Pero con la gachadita, la llantica. Ahí va muy bien. ¿O le puedo un linker acá? Sí, sí. O sea, de poder se puede ir. Lo más que es poco profesional. Es muy fuerte. Aprendamos la aspiradora. Te activas con eso. Eso. Lo aspiramos mejor. Porque sale mucha tierra. Más que todo, pues, como que el cuero casi me da. Sí, eso yo iba a decir como, pero... Entonces... Yo aspirando el cuero. Para finalizar, tenemos que echar este producto a las llantas, que no sé para qué sirve. ¿Para qué sirve esto? Gaby, una aclaracióncita. La silicona se acaba por acá, no, porque ahí no se pierde, es acá a los lados, al lado de la llanta. Nuestra clienta decidió que quiere encerar su automóvil, entonces ahora vamos a encerarle. Ok, de una. ¿Y ahora pasa la maquinita? Ahora no, no, termínalo bien, bien, bien. ¿Con este lo oprimes? Ok. Y si lo pasa, no lo crees. No necesito hacerle fuerzas. Yo te lo tengo más fácil, te lo haces así, despacito. Ok. ¿Y lo mantengo así nada más? Sí, te lo oprimí y le das, correcto. La muchacha tiene futuro. Agradeciéndoles a todos por la atención prestar a ti, por venir y colaborarnos acá. Súper contratada. Mañana siete años, por favor. Diecisiete años acá con la comunidad de Los Ángeles. Pues nada, invitar a todos los que están viendo el programa que vengan para que consientan su vehículo. Cordialmente invitados, la mejor calidad posible. Y pues, bienvenida cuando quieras, esta es tu casa. Doy fe porque trabajé aquí. Un muy buen lugar, hay que visitarlo. Bueno, Freddy, muchísimas gracias. Y chao a todos los del barrio. Bueno, adiós. Ya saben dónde traer su carrito, que está por aquí en Los Ángeles. En este barrio Los Ángeles, la música y las expresiones culturales se manifiestan casi que a diario, Antonio. Y lo que queremos es que la gente vea lo que se está logrando acá con la comunidad. Y una muestra lo que van a hacer ellos ahorita. Y se entrena acá, se hace con los muchachos. Tenemos un grupo juvenil. Entonces ellos tocan varios instrumentos. Y a la vez, pues, ellos ya les ayudan en la parte de canto. Formación canto-canto. Qué bueno. Y estamos haciendo énfasis en la parte cultural, musical y artística porque ya llegó Macondo Estéreo. Ustedes están, mejor dicho, a gusto ya listos con los del barrio. Listos, preparados. ¿Por qué este nombre del grupo? Tiene mucho que ver, digamos, con la geografía y todo lo que es con la costa caribe. Y el material literario de Gabriel García Márquez, sobre todo Cien Años de Soledad. Ustedes son músicos que llevan muchos años de carrera artística profesional, pero hace un año ya se fusionaron. Sí, todos digamos que tenemos diferentes vertientes y ya, pues, todos llegamos a Macondo. Y más o menos hace un año como que estamos ya dándole los cuatro proyectos en forma. El género que ustedes manejan es como un caribe fusión. Sí. Eso como lo entendemos, señor Cerrato, ¿qué es caribe fusión? Ay, sí, me... No, Conché, no lo sabes. ¿Cómo hacemos para explicar? Bueno, yo creo que la mejor manera es como haciendo algo de música, quizás. No sé, podemos empezar por ahí. Podemos empezar, bien rico. ¿Te parece? Empecemos con Macondo. Usted me va a perdonar, pero no voy a callarme, esta vez se lo voy a decir a la cara sin hacer alarde. Alguien tiene que hablar, vociferar o cantar, verdad es lo que pasa aquí en el barrio, lo que nadie sabe. Y no me quiera callar con artimañas y mañas, ya tus patrañas no me engañan ni mi cuerpo arañan. Soy inmune a tu ponzoña y a tu lazo venenoso. No te pienses sentado allá en tu trono poderoso, que no te alcanzarán las manos de quienes trabajan. El país ahogado, entregando su vida sin recibirlo pactado, por la alta alcurnia global, los que viven relajao. Que no te sorprenda el golpe, de los que cantan parao. Falso negativo, arrancando de mi campo lo nativo. Ay, haciendo planes conmigo, no somos cifras pa' justificar tu visión. Ay, no, 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 no. Usted me va a perdonar, pero no voy a callarme, esta vez se lo voy a decir a la cara. Ya regresamos con Los del Barrio.